Muy bien, Spy. No te he dicho las condiciones para perder al bebé. Ok, mira. Como perderás al bebé, tendré que enseñarte todo lo que tiene que darle su biberón, que está aquí. Y prenderle esta cosa cuando, no sé, esté llorando. Esto siempre le quita el aburrimiento. Y no sé por qué. Y... Bueno, eso es todo. No toques nada, por favor. Ni siquiera te vaya a ocurrir a tocar esas gemas que están allá arriba. Tranquila, Kaden. Sé que como diamantes, pero tampoco estoy capaz de comerlas. Ok, entonces no me interrumpas porque estoy en una reunión muy importante. Tengo mucho trabajo. Entonces, Spike. Ah, dispensas a Kaden. Así que eres un bebé. ¿Qué? Bien, debe ser divertido. Oh, mira, son los padres. Bueno, no parece estar lata, pero tu mamá dijo que eres un poco insoportable. Así que voy para allá. Ya llegué. Ya llegué. Me alegra, princesa. Toma asiento. No se preocupe. 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 Tengo todo bajo control. Tranquila. Tranquila, princesa. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Qué pasa, Furry? ¿Pasa algo? ¡Oh, ya! ¿Quieres tu mamilita? Ok, ok, ok Ten ¡Ay, niños! ¡Oh, por Dios! No había cerrado por aquí Un vestido Me voy a ver como un tonto Si me lo pruebo No, no voy a hacerlo ¡Ay, está bien! ¿Crees que se me ve el tracer o gordo? No, no lo creo Ok, sí Admíteme lo que se ve bien Ay, no tengo ningún espejo por aquí Ah, voy cuando vamos a ver si tiene un espejo Ahorita vengo a Furry No te muevas, quédate aquí Sí, muchas cosas más Ah, Spike, ¿qué pasó? ¿Pasa algo? No, solamente preguntar si tiene un espejo ¿Un espejo? Está que suena una reunión muy importante Y sí, ahí está el espejo Por favor, ya no me interrumpas Espero que se lo otimáis Interrupción Ok, lo siento, princesa Ay, perdón Perdón, adiós Mira, Flurry Si tiene un espejo No, perdón por eso Pero si tiene un espejo Mira, estoy bien ¿Por qué te hace reír esta cosa? No, no sé por qué Ok, voy a ponerme el vestido Para verme en el espejo Una corona La princesa es Spike Impresionante Perfecto Ahora sí me veo bien Oh, Spike, tú siempre tan guapo Ja, ja, ja ¿Crees que yo haz el reflejo? No, crees en ti por vestirte así ¿Ah, sí? Ah, sí Sí que soy hermoso Mejor me cambio No quiero que nadie me vea así ¿Y tú, Flurry? El secreto queda entre tú y yo Así que no le vas a decir a nadie Tengo una idea Si me ha prendido el foco Completamente Vamos a hacerte peinados Y bien, nosotros que necesitamos Una mantita Para que te puedas sentar en el suelo Y te puedas peinar, ¿ok? Listo A ver Quiero que te pongas aquí Ya sé Te peinaré como Ray Te lo hizo a tu madre En los juegos de la amistad Ese peinado me encantó demasiado Así que Intentaré hacerte ese Oh, voy a probar esto Oh, se ve bien Lo dejaremos así, ¿ok? Vamos a peinarte ¿Luces para bebé? Ah, sí Claro, princesa Volvemos al tema Oh, rayos Flurry Que estás hermosísima Cuando te vea tu madre Se va a quedar impactada No tendrá palabras Para describirte Voy por algo Adquírate Y aún faltan Muchas cosas más, princesa No se la voy a olvidar Oh, sí Claro, Daemon Permítate un momentito Voy a enviarle Voy a darle Su hiberón a mi hija Ya se le pasó su hora Espérame un momento Sí, princesa ¿Flurry? ¿Flurry? Ya es hora de tu ¡Ah! Ahora está más bonita ¿Pero qué rayos, Spy? ¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Qué le hiciste? ¿Qué estabas pensando Cuando le hiciste esto? Ah, solo quería hacerle El peinado Que te hizo Rayt a ti En los ojos de la amistad Ese peinado Es muy difícil de hacer Y... Uy Está hecho un desastre Ah, lo siento, princesa No era mi intención Hacerle enojar Y mucho menos Hacerle a quedar En un monstruo No, no te preocupes Solo dale el virón Y ya no hagan más cosas ¡Ya apaga las luces! Ok Uy, se enojó Princesa Kitten ¿Está bien? Es que... Escuché gritos Ah, sí Todo está bien No se preocupe Simon Min Ok ¿Dónde estamos? Ah, sí Eh... Ok Ya escuchaste a tu mamá Ya no hagas travesuras Esa es la última vez Que vas a hacer travesuras Porque si no Ya no... ¡Oh! ¡Hola! ¿Hola? ¿Pero usted quién es? Ah, no Mi pregunta es ¿Usted quién es? ¡Mil disculpe! Yo soy Illuminati Illuminati No había hablado De usted Ah, no Es que yo soy Nueva en el barrio Me acabo de mudar aquí Y... Vendo tacos En Ponyville A la parte de la esquina Y... Yo soy Illuminati Y... Vendo tacos robados Ah, ok Pero usted ¿Qué está haciendo aquí? No puede estar aquí La princesa Kitten Lo va a ver Y... No me importa Te voy a ayudar A cuidar a esta niña Si es que te puedo ayudar ¿Verdad? Ah, no lo creo Vamos a ayudarte Ay, Dios mío ¿Qué le hiciste a este pobre... A este pobre ángel? Ah, nada ¿Cómo de que nada? Luego luego se me ve en la cara ¿Qué le hiciste a ese peinado? Ah... Yo solo intenté hacer un peinado Pero no me salió Eso es todo Pues te doy un consejo Nunca hagas peinados Que no sepas Porque no te van a salir A ver Vamos a... ¿Qué le vas a hacer? Ay Ahora ya se cayó Ok Ay, te voy a ayudar No De hecho Kitten dijo que la tenemos que dejar así No me importa Sígueme El primero que tenemos que hacer Es bañarla Pero sáquese del castillo Usted no vive aquí Por eso Él está Pero ¿Cómo demonios le hiciste? Es muy fácil Tienes que aprender a bañarte muy bien Si no sabes Es tu problema Ay, adiós Oh, rayos Me caí No, pero antes Ahora sí Elaminate Desapareció No lo puedo creer Ay, no Tengo que acabar esas luces Porque si no Kits me va a venir a regañar Y yo no me va a dar diamantes Ok Flurry Quédate Oh, me caí Oh, sé que tengo ¿Hueles eso? No, tú no lo vas a leer Gemas Las que más que yo quiera No, no puedo acercarme No las necesito No las necesito No las necesito ¿Hola, Spike? ¡Ah! Ah Hola, Prince Cadence Ok, ya termino mi junta Así que ya se puede retirar Ya voy a decirte Ya voy a irte a tu casa Ya vete Ah, ok Bueno, adiós Cadence Adiós Un placer Estar un rato contigo Y adiós Y adiós ¿Qué parra tan raro? Ay, por fin Soy pésima con esta cámara Antes de que me vaya Me gusta tu vestido Ahora sí Adiós Eliminate ¿Qué fue eso? Ah